Al menos dame un perreíto, amor Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más igual puta que yo Es de hacer, no es de hablar Suelta el ser, pa' perrear Pa' tu y te equis, pa' entonar Yeah Salió de Rosentola Ey, ey Estaba perdida y ahora anda entola Ey, ey Uno prendido y el otro está enrola Ey, ey Hoy es el día por si no me has probado Yeah, 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 ey Vi que te dejaste a tu novio Baby, me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami tiene el party prendido Saca tu cibeta y sorprendido Me dijo que la amiguita está pa'l frío Ey La loquita es un lío Si le ponen reggaeton, marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Porque, je Tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja loco enchulado como Belinda Menejame la chapata que me rinda Un hijo en la disco va a dejarte en cinta Eh, eh, eh No me importa cuál es la hora Ni cuál es tu signo Eh, eh, eh Si el DJ fuera el pastor Nos casamos aquí mismo Eh, eh, eh Baby, perrear con otro Y conmigo no es lo mismo Eh, eh, eh Uno prendido y el otro tan rola'o Eh, eh Hoy es el día por si no me ha probao' Eh, eh Wow Mami, broseadita, solita Lo de hoy no lo tiene que postear No anda solita, anda con un par Una paisita, she looks so fine Tiene un culo, chima y cara mejor Negra del bolso, ne'l olor Estaba triste, pero no hoy Tiene rosa y está haciendo de hoy Bebé está encendida Prendida Sale de noche y llega de día Exótica, bandida Una bebé ríe allí por vida Full harmony Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto Me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Prende otra a la que esté se apaga Está llamando mi atención Por el que quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable Nos están mirando, vámonos Me dijo, no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone cara mala Me rellena los peines de bala Y hasta dejé la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tú Carmelo y tú mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Se la hace troca cuando Mirándola yo la voz Yo nunca me pide Yo nunca me pide Yo nunca me pide Siempre me pide Yo nunca me pide Yo nunca me pide Y a ella le gusta Hasta la mano Se la hace troca cuando Mirándola yo la voz Mirándola yo la voz Mirándola yo la voz Yo nunca me pide I want a grace, look at my hair baby, look at my face I'm gonna dance baby, I'm gonna dance Who are you? You are no need to send to me I'm here to have a drink and I don't give a f*** I don't give a links, money powered Respect, bath, phone call I know you my bro, but I don't need it more Money powered, respect, bath, phone call Thank you